Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recorda, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy que es bastante asquerosa porque la FIFA lo confirma, el Mundial de 2034 va a ser para Arabia Saudí, un país que está pujando muy fuerte con el dinero, un país que los derechos humanos brillan por su ausencia y allí va a ser únicamente en ese país el Mundial 2034. Luego está el de supuestamente España 2030 que son seis países, es bastante diferente, lo podrían haber hecho mucho mejor, en 2030 lo podrían haber hecho en Sudamérica, principalmente Argentina y Uruguay por el centenario del Mundial, luego 2034 sí que hubiera sido más España, Portugal y un poco Marruecos y ya luego pues 2038 el siguiente. Pero como la FIFA tenía prisa para 2034 para Arabia Saudí, pues han juntado todo a 2030 y luego pues en Arabia sí que va a ser únicamente ese país, un país, bueno, con unas cosas complicadas, un poco como a Qatar. Sabemos que seguramente FIFA está recibiendo dinero de estos países para allí celebrar el Mundial y la gente no se queja, la gente va allí, entonces bueno, pues les ha salido bien el Mundial de Qatar, así que lo de Arabia era obvio que iba a salir tarde o temprano. Así que es una desgracia para el fútbol, esto sí que daña el mundo del fútbol porque es todo dinero únicamente, se lo están cargando y aquí bueno, pues la gente no se queja.